No te pongas triste, solo mi deseo, que la noche es pura para conciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llave que la dulce a dormir con su sueño. No te pongas triste, que tus ojos negros.